La Casa Puertas es una casa de campo situada en la localidad costera de Santa María de Oriya, Pontevedra, en la región de Baigueso Niño. Tiene bonitos jardines con vistas a la costa. Esta casa de campo cuenta con zona de barbacoa, salón con chimenea y cafetería diagonal petería, abierta por la tarde. El desayuno diario se sirve en el comedor de la casa. El personal ofrece servicio de lavandería. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. La Casa Puertas ofrece habitaciones equipadas con un escritorio pequeño, televisión y baño privado con secador de pelo. Las toallas están incluidas. Vigo se encuentra a 45 minutos en coche. El aeropuerto peinador está a 46 kilómetros. Hay aparcamiento público gratuito a su disposición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.